Continúan los combates activos en la zona de Abdelka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania concentran sus esfuerzos en el flanco norte entre Ocheretina y Notina y Novovajmutovka, donde intentan reforzar las posiciones de la 47ª Brigada de Infantería Mecanizada Amagura. Las acumulaciones de equipos ucranianos, incluidos los vehículos de combate de infantería M2 Bradley, están bajo fuego activo de cañones y artillería de cohetes rusos, y se utilizan drones FPV. Debido a los ataques masivos, algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a dispersarse en la zona de Verdik y Semionovka. Los intentos de atravesar las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia Krasnogorovka no tuvieron éxito. En el flanco sur, en la zona Bodianoye, Severnoye, no se observan cambios significativos. Las Fuerzas Armadas rusas se fortificaron en la zona forestal al sur del pueblo. Faltan vehículos blindados occidentales, sin embargo, hay información sobre el traslado de la compañía de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la XXIII Brigada de Infantería Mecanizada desde la dirección de Zaporozhye, lo que puede indicar un debilitamiento de las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este área. En la región de Kherson, en la margen derecha del Dnieper, la situación sigue siendo tensa debido a las hostilidades activas. Durante la tarde y la noche, las tropas rusas lanzaron ataques masivos con diversos tipos de armas en el área donde las tropas ucranianas intentan cruzar el Dnieper y desembarcar tropas. La zona clave de los enfrentamientos es la aldea de Krynki, donde, según se informa, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de formar un trampolín para futuros avances hacia Armiensk y Melitopol. Las Fuerzas Armadas de Rusia utilizan activamente los sistemas de lanzallamas pesados TOS-1 a Sontsepek, así como aviones de combate, para atacar a las fuerzas enemigas concentradas en la margen derecha del río. Se utilizan bombas ajustables, incluida la KAB-250, y bombas con módulos de planificación. Las agencias estatales rusas TASS y RIA han retirado este lunes de sus publicaciones dos alertas que anunciaban una retirada de las tropas rusas en la orilla oriental del río Dnieper, en la provincia de Kherson, la parte controlada por los inversores. Poco después, el Ministerio de Defensa ha calificado de provocación la información distribuida por las dos agencias, que están controladas por el Estado ruso. El incidente, muy inusual, sugiere cierto desajuste entre la cúpula militar rusa y los medios oficiales sobre la forma de informar de la Operación Militar Especial, como Moscú denomina la invasión de Ucrania. El comunicado retirado por las agencias aseguraba que el alto mando en la zona había ordenado un traslado de sus tropas a posiciones más favorables, y citaba como fuente al Ministerio de Defensa ruso. La nota fue rápidamente eliminada de los canales de distribución de ambas agencias. TASS aseguró posteriormente que la información ha sido cancelada porque fue erróneamente distribuida. Las Fuerzas Armadas Ucranias han conseguido en el último mes establecerse en la orilla izquierda del río, la que controlan las tropas rusas, asegurando una presencia de unos 500 soldados y un constante movimiento de lanchas rápidas. Según han destacado analistas militares rusos de referencia, el Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado este lunes que la publicación de lo que ha calificado como información falsa sobre un reagrupamiento de las tropas rusas en Ucrania es una provocación. Según ha informado el medio RBC, dos agencias de noticias estatales rusas habían publicado anteriormente informaciones alertando de que Moscú estaba trasladando tropas a posiciones más favorables al este del río Dnieper en Ucrania. Cruza el país de norte a sur, aunque un rato después retiraron la información. La transmisión de un informe falso sobre el reagrupamiento de tropas en la zona del Dnieper, supuestamente por parte del centro de prensa del Ministerio de Defensa ruso, es una provocación, según cita RBC al Ministerio. Rostec, el primer lote de cazas Sub-75 Chekmate se lanzará en 2026. La corporación estatal Rostec anunció el inicio de los preparativos para la producción de los cazas ligeros Chekmate de quinta generación. Esto se supo en vísperas de la mayor exposición de aviación Dubai Airsoft 2023. Los cazas Chekmate se presentaron por primera vez en el escenario internacional en el marco del Dubai Airsoft 2, 1021. Después de una presentación exitosa, el proyecto pasó por una etapa de ajuste, durante la cual se optimizaron los costos y se realizaron cambios técnicos para tener en cuenta los deseos de clientes potenciales. Según el servicio de prensa de Rostec, estas mejoras han aumentado el atractivo comercial y la competitividad del caza monomotor. La reducción de los riesgos técnicos también se considera un logro importante en el proceso de desarrollo. En agosto de 2022, representantes de Rus Electronics anunciaron una demostración del último complejo de comunicaciones para Chekmate en el foro Army 2022, lo que indica que se está trabajando en el proyecto. Se espera que las nuevas modificaciones al Sub-75 Chekmate incluyan mejoras para reducir un avión estadounidense se estrella en el Mediterráneo. El accidente no está relacionado con la guerra entre Israel y Palestina. Está puramente vinculado con el entrenamiento y no hay señales claras de actividad hostil. Ha recogido el comunicado de EUCOM. Una aeronave militar estadounidense se ha estrellado tras un accidente, durante un entrenamiento en el Mediterráneo Oriental, según ha informado el Comando Europeo, EUCOM, de este país en un comunicado, el cual no ha aportado más detalles sobre este episodio. El incidente, que está siendo investigado exhaustivamente por las autoridades en la actualidad, estuvo puramente vinculado con el entrenamiento y no hay señales claras de actividad hostil. Ha resaltado el mando europeo de Estados Unidos. No está relacionado con la guerra entre Israel y Palestina. Ahora bien, el accidente no ha estado relacionado con la guerra entre Israel y Palestina. De hecho, no hay indicios de actividad hostil y esta hipótesis ha quedado plenamente descartada a las pocas horas, pese a ser una posibilidad muy comentada entre los expertos, sobre todo en redes sociales. Y es que es conveniente señalar que Israel es el aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente. Por lo que su entrada en la guerra podría cambiar el desenlace del conflicto. Esto se puede comprobar con el envío, cada año, de miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. En paralelo, y desde la Segunda Guerra Mundial, Israel ha sido el mayor receptor general de ayuda exterior estadounidense. El comando, responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en Europa, parte de Asia y el Medio Oriente. No ha especificado de qué aeronaves se trataban y cuántas personas formaban parte de la tripulación, datos que podrían ser valiosos en la investigación. Por respeto a las familias afectadas no daremos más información sobre el personal implicado en este momento, ha recogido el comunicado. Además, el mando europeo ha añadido que se facilitaría más información a medida que evolucione la situación. Cabe destacar que Leukov ha sido el encargado de liderar el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania ante la invasión rusa. En julio de ese mismo año, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó desplazar a unos 3.000 reservistas para reforzar la labor del comando. Polonia puso en funcionamiento el domingo un nuevo batallón de tanques en la localidad de Czartajiu, en los alrededores de la ciudad de Siemiatice, situada en la parte oriental del país cercana a la zona fronteriza con Bielorrusia. Reza un comunicado del Ministerio de Defensa. De acuerdo con el ministro de este departamento, Mariusz Vlaszak, el despliegue de esta unidad, que formará parte de la primera división de infantería de la Legión, fue realizado para disuadir al agresor y garantizar la seguridad, y fortalecerá el potencial de combate de las fuerzas armadas en un ámbito clave de la defensa. Somos conscientes de los peligros, expresó el funcionario durante su intervención en la ceremonia de la puesta en marcha de la Brigada Blindada, refiriéndose a Rusia y la supuesta amenaza que representa para las naciones que viven en la vecindad. Por eso, para evitar que nuestra patria sea atacada, estamos reforzando el ejército polaco y creando nuevas unidades militares, agregó Vlaszak. Además, el ministro señaló que el batallón estaría equipado con armamento moderno, como tanques surcoreanos de tipo K-2, morteros autopropulsados M-120 RAC y sistemas de misiles antiaéreos Poprad. Asimismo, añadió que al final de la formación de la Brigada, esta constará de varios centenares de militares. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el establecimiento militar como otro paso más hacia la intensificación de las tensiones. Además, el vocero destacó que Bielorrusia sabe qué hacer ante esta situación. Están haciendo todo lo que tienen que hacer en esta situación para garantizar la seguridad, agregó Peskov. Anteriormente, el Departamento de Estado de EU anunció la concesión de un préstamo directo por valor de 2.000 millones de dólares al gobierno de Polonia para que siga adelante con su campaña de modernización de las Fuerzas Armadas Nacionales. Los UTIs mostraron el momento de la destrucción del dron estadounidense MQ-1C Greyable. En Yemen se produjo un incidente que implicó la destrucción de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense, MQ-1C Greyable. Según los informes, el UAV estadounidense fue alcanzado por un misil merodeador iraní del IE-358. Esto lo confirman imágenes que muestran el momento en que el dron fue impactado. Anteriormente, Estados Unidos admitió la pérdida de su dron, alegando que fue derribado en aguas internacionales. Sin embargo, como se desprende de los últimos datos, el incidente ocurrió en el espacio aéreo yemení, lo que justifica plenamente las acciones de los miembros del movimiento Ansaraya. El MQ-1C Greyable es un UAV de reconocimiento y ataque utilizado por el ejército de los Estados Unidos. El hecho de que los UTIs tengan los medios para interceptarlos y destruirlos es un hecho significativo que demuestra el aumento de las capacidades militares de este país. Las Fuerzas Armadas israelíes atacaron posiciones en el sur del Líbano en respuesta a disparos de mortero en su territorio. Así lo informó el Servicio de Prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Según las FDI, después de que sonara la alarma en la zona de Gornota Galil, en el norte de Israel, se registraron dos lanzamientos de mortero desde territorio libanés. Los proyectiles cayeron en zonas abiertas y no se registraron víctimas ni destrucción como resultado del bombardeo. En respuesta, la artillería israelí atacó el foco del bombardeo. El Servicio de Prensa de las FDI también señaló que por la noche se descubrió en el Líbano un destacamento armado de militantes, que también fue atacado por el ejército israelí. El incidente es parte de las tensiones actuales entre Israel y el Líbano. Un poco antes, Israel anunció que estaba dispuesto a lanzar ataques masivos contra Beirut si Hezbollah se permitía nuevos ataques contra Israel. 88 tanques Merkaba desaparecieron durante la guerra entre Israel y Hamas-Titul al-Hazira. El canal de televisión Al-Hazira informa de una disminución significativa en el número de vehículos blindados israelíes en la franja de Gaza. Según imágenes de satélite, el número total de tanques y otros vehículos blindados disminuyó de 383 a 295 unidades. Por el momento, no hay información exacta sobre los motivos de la disminución en el número de vehículos blindados. Se supone que parte del equipo fue destruido durante las hostilidades. También es posible que algunas unidades hayan sido retiradas del enclave, aunque esto es poco probable. Esta reducción del número de vehículos blindados podría tener un impacto significativo en la situación militar actual en la región, ya que los vehículos blindados desempeñan un papel importante en las operaciones militares. No está claro si este cambio afectará la estrategia y las tácticas de las operaciones de combate en la franja de Gaza. Tanques y militares de Israel se encuentran desplegados desde todas las direcciones, cerca del hospital Alcurs en Gaza, denunció este lunes la media luna roja palestina a través de su cuenta en la plataforma X. Hay un bombardeo en curso mientras los preparativos del hospital están en marcha para evacuar a pacientes y sus familias. Y al personal médico, reza su publicación. La semana pasada, la media luna roja palestina informó que al menos una persona muerta y 20 resultaron heridas en un ataque perpetrado por francotiradores israelíes contra el hospital. Los francotiradores dispararon directamente contra los desplazados que se encontraban en el centro médico. Algunas de las víctimas resultaron heridas por la metralla de proyectiles de artillería, agregó. El ala militar del movimiento palestino Hamas, el ala de Izaldín Al-Assam, anunció el bombardeo de un grupo de vehículos militares israelíes. El incidente ocurrió cerca del cruce de Erez en el oeste de la franja de Gaza. Los militantes palestinos utilizaron pesadas granadas de mortero para disparar. Paralelamente, otro grupo paramilitar palestino, Saraya Al-Quds, informó de un ataque al dron israelí Herón-TP. Según ellos, el dron fue alcanzado directamente. El Herón-TP es un UAV de reconocimiento y ataque utilizado por las fuerzas armadas israelíes para realizar reconocimientos y ataques terrestres. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, suspendieron su operación militar en Rafa, en el sur de la franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, durante cuatro horas para recibir ayuda humanitaria, dijo Avicay Adrae, portavoz de las FDI para los medios árabes. Permitiremos una pausa táctica en los combates en Rafa durante el día de hoy, es decir, de 10 a 2, 8 a 12 GMT, TAS, con fines humanitarios, escribió el portavoz. X, anteriormente Twitter, en árabe. Adrae también dijo que el corredor humanitario para evacuar a civiles de las zonas del norte del enclave. Palestino estará disponible nuevamente desde el hospital Al-Shifa hasta el sur de la franja de Gaza a lo largo de la carretera Sala-Aldín de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora local. Además, el ejército israelí permitirá a los refugiados palestinos abandonar el campo de Al-Shati, que las FDI afirman haber tomado el control de 10 de la mañana a 4 de la tarde hora local. El domingo, Adrae anunció otra pausa táctica para alimentos humanitarios y evacuación de la población cerca del campo de refugiados de Jabalia, en la franja de Gaza. También dijo que el corredor humanitario que estuvo disponible de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora local el 12 de noviembre sería reabierto para la evacuación de los residentes del norte de la franja de Gaza desde el hospital Al-Shifa. Sin embargo, más tarde el domingo llegó la noticia de que drones israelíes habían bombardeado intensamente las instalaciones del hospital Al-Shifa, hiriendo a varias personas. Una familia de desplazados que intentaba huir de las instalaciones del hospital más grande de Gaza murió en un ataque israelí, informó el gobierno palestino. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI, Amir Ali Ajizade, declaró este lunes que el conflicto entre Israel y Jamás ya involucra al Líbano y puede expandirse aún más. Hoy, la guerra se ha expandido y el Líbano está involucrado. Es posible que el alcance de los enfrentamientos aumente aún más. El futuro es incierto. Pero Irán está preparado para todas las condiciones, manifestó el general de la brigada, citado por la agencia Tasnim. La cuestión de Gaza se ha convertido hoy en día en una cuestión mundial, sostuvo el comandante. La semana pasada, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, instó a los países islámicos a cesar el comercio y la cooperación con Israel. Según el mandatario iraní, todo el mundo islámico debe estar unido para resolver la crisis. Los jefes de defensa de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebraron una reunión el 12 de noviembre, en el marco de la cual acordaron compartir sus datos sobre los misiles norcoreanos lanzados a partir de diciembre. Informa en un comunicado el Ministerio de Defensa Nacional Surcoreano. El secretario de Defensa de EU, Joy Daustin, se reunió con su homólogo surcoreano, Shin Won-sik, en Seúl, mientras que el ministro de Defensa japonés, Minoru Kiara, participó en el evento de forma remota. Según el comunicado, los tres países casi han ultimado la implementación de un mecanismo de intercambio de información en tiempo real, sobre alertas de misiles de Corea del Norte, dedicado a mejorar las capacidades de detectar los proyectiles y evaluar la situación. Además, los jefes de defensa mostraron su preocupación sobre el programa nuclear de Pyongyang y pactaron una colaboración, para lograr la desnuclearización completa, del país de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, este lunes, Joy Daustin y Shin Won-sik firmaron un modificación de la Estrategia de Disuasión Adaptada, TDS, por sus siglas en inglés, destinada a contener la amenaza nuclear y de armas de destrucción masiva que representa Corea del Norte, reporta Yong-ha. Bajo el documento revisado, Seúl y Washington acordaron usar todos las capacidades de su alianza bilateral para poder responder a la actividad nuclear de Pyongyang. Por primera vez apareció un vídeo en el que se ve al caza chino de quinta generación J-20 lanzando un misil, lo que indica claramente que el avión está listo para el combate. Varios expertos y los datos fiables llevan a la conclusión de que probablemente se trate de un misil PL-10 de corto alcance. Según Bulgaria Militari, el mecanismo de lanzamiento del PL-10, utilizado por el J-20 en combates a corta distancia, ofrece un aspecto fascinante. Este concepto implica una secuencia de pasos de procedimiento. Antes de desplegar el misil, se manipulan las compuertas laterales de los compartimentos de armamento del avión, lo que deja al descubierto los días de lanzamiento curvados. Una vez fuera estos días de lanzamiento, las compuertas de los compartimentos laterales se cierran. En un escenario táctico, el piloto tiene la facilidad de lanzar rápidamente el PL-10 de corto alcance, aprovechando su potencial de lanzamiento apuntando fuera del ángulo de visión de la aeronave, antes de retirar el punto de suspensión. La publicación agrega que este método es preferible en situaciones en las que el piloto decide mantener el sigilo, pues le permite abrir los compartimentos de armamento sólo cuando realmente hace falta hacerlo. El J-20, es un caza de quinta generación con tecnología furtiva, desarrollado y producido por la fábrica Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, como una propuesta de avión de combate de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales.